¡Muy bien! Bueno, esta fue una idea que surgió ya hace mucho tiempo atrás, en conjunto con nuestro equipo, en donde necesitábamos realizar una obra que permitiera de alguna manera perpetuar lo que es la identidad, lo que es la historia y lo que somos Peñaflor durante todos estos años. Detrás de esto hay muchos conceptos que la gente tiene que tener en cuenta, rescate patrimonial, identidad, historia, patrimonio cultural, cuidado del medio ambiente, preservación de lo que son nuestras tradiciones, lo que es nuestra historia como comuna de Peñaflor. Fueron como dos meses de armar esto y después de esos dos meses de la propuesta fueron cuatro meses más de trabajo en la pared, con ayuda de los chiquillos, de Juanse, de la Cata, logramos ahora poder entregar un resultado que para nosotros por lo menos nos deja súper conformes y creo que para la comunidad también. Fue harto trabajo, harto rato, harto tiempo, harta dedicación y harto cariño también que está acá. Precioso, realmente agradecido de la gestión de Don Nivaldo por gestionar el tema de que surja nuevamente la cultura en Peñaflor y dar la oportunidad también a jóvenes artistas de mostrar su talento, ya que hay muchos jóvenes artistas que aún están en la sombra y esta es una gran oportunidad para que puedan surgir y salir y mostrar realmente a Peñaflor y a Chile también que tenemos gente de calidad para poder gestionar y poder realizar estos trabajos artísticos. Serán decenas y miles las generaciones de Peñaflorinos, de Peñaflorinas, de la gente de nuestro país y desde el extranjero que van a poder ver en esta obra, apreciar esta obra y llevarla consigo, pero sobre todo van a ser millones las portales que van a recorrer el mundo con el mural del Trapiche, con el mural de Peñaflor. ¡Suscríbete al canal!